Muy bien, ya estamos en presencia de dos posturas, diametralmente opuestas, rivales, enemigas. Estamos hablando de dos personajes fuertes, sobre todo María Fernanda Callejón, porque tiene contacto a través del mundo del espectáculo, del mundo de las comunicaciones, y un Ricardo Diotto, que tiene contacto a través de una tarea, un compromiso y una profesión mucho más tranquila, menos expuesta, pero que a propósito de los estudios de abogados que los representan tanto a María como también a Ricky, estamos hablando de una guerra. Kramer versus Kramers, vos la viste en el teatro, vos la viste también en el cine, bueno, hoy la podés ver en la vida real, porque María Fernanda, antes de venir para acá, yo le había dejado algunos mensajes, me dijo que estaba colapsado cuando levantó el teléfono, que no estaba atendiendo, que me atendía justamente por el afecto que nos une a través de la vida y a través de los años. Una María Fernanda Callejón que se puso a llorar, que con una tristeza, un dolor, yo llosaba, me dijo que ella tenía una cautelar, que no podía hablar de todo lo que estaba sufriendo y todo lo que le estaba pasando, que no podía creer en dónde había terminado su familia, no podía creer, digamos, todo lo que la rodeaba, y no podía creer esta instancia, razón por la cual se cobija bajo el patrocinio del doctor Martín Francolino, que es quien pasó a defenderla. Pero del otro lado está Diotto, Diotto que se quebró, que también lloró, que dijo cosas horrendas, horrendas de quien era su pareja, de quien era la madre de su hija, y que también tiene el patrocinio de Elba Marcovecchio, quien supo estar y participar del estudio de Fernando Burlando. Contame, contame. Hay dos personas que se conocían, que se amaban, y de un día para el otro descubrimos una mentira, porque venían aguantando una sensación que estaba por explotar en cualquier momento. Estoy hablando con Ricky Diotto. No, mira. Sí. Quiero que vea el programa, y le pregunté recién, a ver si me contesta, si fue a ver una tregua y un manto de paz. Porque por un lado buscan ellos expresar lo que sienten, hay una hija menor en el medio, y cada vez se van destruyendo más. Perdón. Con golpes muy profundos y muy bajos. Paz, me parece difícil, un hombre que le pone un bozal legal a... La calló. La calló a Callejón. Me parece que es como el ejemplo de la violencia, ¿no? No sé, veo al doctor que siente, pero me parece que la quiere callar. A ver, Gallego. Fíjate que hay varios aspectos en lo que trae Callejón, ¿no? Violencia física, violencia verbal, violencia económica, la niña en el medio, es decir, hay una conjunción de elementos de violencia de género, y tengamos en cuenta que cuando se habla de cruzado, ojo con esto, o sea, la violencia de género es violencia contra la mujer, y por lo que afirma Fernanda Callejón, hay que investigar seriamente cada uno de esos aspectos, que aparentemente venían tapados en un contexto en que algunos aspectos de esa violencia ya ocurrían durante la relación, ¿no? Hay dos versiones, como en todas las historias. La información que yo manejo es que en ese día, ese Family Day, donde Fernanda supuestamente aparta a Diotto, lo que le habría pedido, a diferencia de lo que él dice en la denuncia, por lo menos es la información que yo tengo, lo que ella le habría pedido es que cese un poco con todo lo que estaba sucediendo, que bajaran un poco las aguas y que intenten dialogar entre ellos para llegar a un buen puerto. Sin embargo, sin embargo, él le habría dicho, palabras más, palabras menos, voy a arruinar tu carrera. Bueno, tenemos audios, ¿eh? De Ricky Diotto a María Fernanda Callejón, y, a ver, yo no quiero calificar que sea la gente que escuche, digamos, los tonos que escuche, digamos, las palabras utilizadas, porque son, digamos, definitorias en cuanto al cariz que tiene el mensaje. Nosotros no lo queremos calificar, sea usted, sea vos, quien decida el tenor de este audio. Dale. Estaba viendo si te mandaba este audio o no, porque lo que hiciste de salir a decir todas esas cosas que dijiste de mí es una barbaridad, una barbaridad lo que hiciste. Porque yo, todas las cosas que hicimos la consulte con vos, me desviví por vos. En 12 años no te pedí ni que trabajaras, te pedí que estés tranquila en casa, te di una vida de millonaria, hoy andás en una camioneta que es mía, vivís en una casa que es mía, entonces, yo no sé cómo a vos te da la cara, no sé cómo te da la cara para decir las cosas que dijiste. Me desviví por vos y por nuestra familia durante 12 años. Dejé de lado mi, no mi carrera, mi sueño de ser músico, de ser un cantante, para trabajar de sol a sol, para que vos no hagas nada y estés tranquila cuidando a la nena y cuidando la casa y venís a decir que yo te traté como un mueble. Vos sos una sinvergüenza. Muy violento todo lo que pasa. A ver, Diego. Sí, no, lógicamente que los audios son fuertes. Es tremendo. Son violentos, los audios son violentos, es una violencia constante. Esa casa es mía, esa camioneta es mía, habla solamente de él y realmente el tono que tiene y las cosas que dicen es violento, es agresivo, es manipulador. Y Sumo, aunque no usa malas palabras, porque no usa palabras violentas, con ese discurso es violento porque le da a entender que él hizo todo y pareciera que ella no hizo nada en esa relación. Los audios que iban, volvían. Lógicamente que Fernanda, María Fernanda, respondía también e incluso tomaba la iniciativa antes de la cautelar. Sí, es verdad. Antes de la decisión cautelar.